¡Ey! ¡Está bueno! ¡Here you go! ¡Está bien! Yomba ni oba, yomba ni oba, oba ni ni oti yondase Yomba ni oba, yomba ni oba, oba ni ni oti michi Obibini aje wakase, piye benetje, adasso goni yondanwa Yomba ni oba, ene wadero yomba, wedi koso chinchon yabbe wakase, merio, merio Enomwe debiano, akos sebo ni mabata ho, atamfweni waye benetje Oh Mary, mwada yene, atamfweni waye benetje Enso yoko, obo yisamsa bejifa Anenya mi penye, obo yisamsu penye asinti Yomba ni oba, yomba ni oba, yomba ni oba, obo yisamsu Yomba ni oba, yunga, yomba ni oba, yomba ni oba Ha, 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 ha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!